Hoy queremos hablar de la gambusia. Este pequeño pez con aspecto muy parecido al guppi pero sin color fue introducido en nuestro país hace muchos años para combatir las plagas de mosquitos, lo que pasa que como muchas especies que se introducen ellas se han vuelto la plaga. Son peces muy volaces, entre ellos los adultos se comen a las crías como muchas especies de pescado, incluso llegan a devorar a pequeñas ranas. Mucha gente intenta hacer híbridos de gambusia y guppi, pero yo por mi experiencia y sé que además si echáis varios gambusia en acuarios con mucho guppi, estas acabarán comiéndose a lo guppi, le tienen una cierta manía natural, no sé por qué. Yo utilizo este pez como alimento vivo para mis peces y tortugas, porque es una gran fuente de proteína. Los crío aparte y luego se los voy echando de comer a mis otros peces, mis golfis y mis tortugas. Yo siempre trato de tener un acuario solamente de gambusia para su reproducción y es un pez que cría con muchísima facilidad. Es muy adaptable, incluso tolera una gran cantidad de salinidad en el agua. ¿Qué más puedo comentaros? Pues este pez diferenciar el macho y la hembra a este pequeño pez es muy sencillo. Como veis la hembra es más grande que el macho y como veis por este dibujo pongo las diferencias de macho y de la hembra. El macho es más pequeño y debajo tiene como una especie de aleta, digamos un pincho, que es sinónimo, eso solamente lo tienen los machos. Yo tengo un estanque con tortugas y antes de introducir las tortugas llené el estanque con estos peces. Criaron muy rápidamente y en pocos meses tenía una gran población de gambusia. Después eché las tortugas y bueno, es un ecosistema. Los mosquitos que entran se lo comen los peces y las tortugas, insectos, plantas, las tortugas se alimentan de la gambusia, se crea un ciclo y te ayuda bastante para estar un poco más tranquilo a la hora de ir a alimentar las tortugas por tu propia mano. Bueno pues eso es todo y espero que os guste y haya servido este vídeo. Un saludo.